Hay que felicitarnos por todo el trabajo que habéis hecho, todos y todas, desde esta Plataforma de la Verdad y desde tantos otros lugares que han permitido que la lucha por la memoria democrática, por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición hayan estado vivas todos estos años a pesar de las muchas dificultades que hemos encontrado a lo largo de la historia de este país. No creo que haya casualidad más preciosa que el hecho de que el mismo día que la ley de memoria democrática ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, ha entrado en vigor, se hayan encontrado los restos de Aurora Picornel, en Baleares, sin duda alguna es una metáfora que lo que deja claro es que esta lucha es imparable y la verdad es que los objetivos de la Plataforma de la Verdad se han plasmado en la nueva ley de memoria democrática. La ley del 2007 fue una ley que reconoció, amplió los derechos de las víctimas del franquismo, pero no incluía muchos aspectos muy importantes, entre ellos una descripción pormenorizada de las distintas situaciones de persecución sufridas. La ley que acabamos de aprobar, que ya ha entrado en vigor, reconoce hasta 14 categorías distintas de víctimas, la distinta victimización, la victimización política, pero también por la condición de mujer, de sindicalistas, por la condición de orientación sexual, o sea, muchas condiciones que no habían sido hasta ahora reconocidas y que el franquismo persiguió, y en eso prácticamente el franquismo quizás es lo único que no discriminaba en perseguir a todo lo que era distinto y diferente a la dictadura fascista. Y se va a abrir un registro de víctimas que va a permitir que ese derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación quede en él, también quede plasmado en ese registro los nombres de todas esas personas, se ha declarado ilegal el régimen franquista, se anulan de pleno derecho todas las sentencias impuestas por los tribunales del franquismo y la reparación avanza con la obligación, además, de las administraciones públicas de exhumar, de todas las administraciones públicas, de exhumar, de concluir esta situación absolutamente vergonzosa en la que nuestro país sigue siendo, yo no voy a entrar en el ranking, es un ranking muy doloroso, pero uno de los países del mundo con más personas que continúan siendo desaparecidas por razones políticas después de haber sido en su inmensa mayoría de ocasiones ejecutadas de forma arbitraria, de forma extrajudicial. Y creo que es muy importante para colmar los esfuerzos de la plataforma por la verdad, el artículo 56 de la ley, que refleja la constitución de esa comisión independiente, temporal, no judicial, de investigación, de esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Y para preservar la memoria, la introducción en los currículum educativos de forma obligatoria de la explicación de lo que significó el franquismo, la dictadura, de la persecución que sufrieron tantas personas, y no solamente la enseñanza obligatoria para que nunca nadie olvide de estos aspectos, sino también la necesidad de formar a los profesores para que esto sea así. Se ha avanzado mucho, también se ha avanzado en materia de justicia, no es cuestión menor que la ley establezca claramente que los crímenes del franquismo no son amnistiables y no han prescrito. Y creo, que es de justicia decirlo, esto lo que hace es confirmar lo que cualquier jurista conocía a pesar del olvido intencionado y culpable del sistema judicial español y lo que Baltasar Garzón defendió y aplicó y le costó, bueno, Baltasar no fue expulsado o sancionado en la carrera judicial por esto. Desde mi punto de vista, obviamente, lo que había en el fondo era esto. Otra cosa es como se presentara, evidentemente, porque era muy escandaloso a efectos de la comunidad internacional sancionarle por esto. Pero si algún jurista, algún juez tenía dudas en este país, la ley proclama claramente lo que ya venía diciendo el derecho internacional. Los crímenes de esa humanidad, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra no son amnistiables y no prescriben. Muchas veces, muchas gracias, perdón, Baltasar por este trabajo realizado, creo que hay que efectuar ese reconocimiento y no cabe duda que son muchos más reconocimientos. O sea, Baltasar parece que le gustan los 16 de octubre. El 16 de octubre del 98, creo que la justicia española dio el que ha sido, sin duda, el paso adelante más importante y que más prestigio ha dado a la justicia de un país que tenía en su reciente haber nada más y nada menos que la impunidad de los crímenes del franquismo. El 16 de octubre del 98, Baltasar Garzón firmó la orden de detención a Pinochet en Londres y 10 años después, el 16 de octubre del 2008, que casualidad se admitió a trámite la creya por los crímenes del franquismo. Yo no quiero tampoco extenderme mucho más, agradeceros todos los esfuerzos, a todas y a todas. Este trabajo continúa, este trabajo nunca puede acabar, la memoria hay que preservarla y porque fueron somos y porque somos será. Muchísimas gracias a todos.